Mater, el nuevo juego de Destiny Oh dios, de Destiny, de Bungie Mira voy a dejar esto como blooper Pero eh, sí, Mater, el nuevo juego de Bungie Vale, que planean lanzar para 2025 Ese es el tema del que vamos a hablar hoy Os voy a explicar todo lo que sabemos al respecto Y hay mucha de esta información De hecho prácticamente toda la información Sobre las descripciones de este juego Que nos dan una idea de que va a tratar La verdad que una muy buena idea de que va a tratar Fueron lanzadas hace años Esto venía incluido en los requisitos Para trabajar en esas incubadoras Para desarrollar el juego Y como os digo, esta información ni siquiera está por allá A menos que vieseis las noticias que fueron lanzadas hace años Así que, hey Vais a flipar con todo esto Sobre todo si estáis interesados por lo que hace Bungie Y su vida, si sois fans de Bungie Ya sea desde Halo o Destiny o lo que sea Os va a molar el vídeo Así que ya está dentro Bendiciones, vamos allá Vamos allá con la historia y todo lo que sabemos Sobre el nuevo videojuego de Bungie Matter Para ello tenemos que irnos a 2018 Cuando lanzaron el artículo que estáis viendo de fondo en pantalla Llamado Nuestros nuevos socios Resumiendo Netis Una empresa china que probablemente muchos conoceréis Porque también me parece que invierten en LOL Particularmente De cualquier modo invirtieron en Bungie 100 millones de dólares en aquel momento Para que desarrollaran otros títulos También, por cierto El mismo Pete Parsons Nos dijo que estaban emocionados Por crear esta asociación Y transformar a Bungie De un estudio de una sola franquicia A un equipo global ¿Vale? Que ocupe varias franquicias Es decir, un estudio multifranquicia Mejor dicho Ahí es cuando comenzaron a A trabajar con gente ¿Vale? A Mejor dicho Contratar nuevos empleados Y también se comenzaron a ver Pues Aquí por cierto Os estoy mostrando esto Para que quede claro Que fueron 100 millones Y bueno Ahora de esto no podemos ver nada ¿Vale? Pero hice un video hace la vida Aquí lo veis ¿Vale? En el que podéis ver capturas de imágenes De Los requisitos Para trabajar ahí ¿Vale? Trabajar en esas incubadoras De Bungie Para desarrollar este nuevo título Llamado Matter Entonces Una vez Recibieron esta pedazo de inversión Y planearon ese plan Multi-proyecto ¿Vale? Multi-franquicia Anunciaron que Esperaban ser capaces De publicar un nuevo juego Para 2025 Así que esperamos que Matter Sea este juego Vale Que se ha lanzado en 2025 Antes que nada Matter Es posible Que sea un título Provisional ¿Vale? Y que lo cambien en adelante Eso para que lo tengáis en cuenta De cualquier modo Está registrado como una marca oficial ¿Vale? Así que si quieren usar Matter Usarán Matter En fin Además de Matter Por cierto También se sospecha Que Bungie puede estar trabajando En otros títulos De los que no sabemos Nada más Del hecho de que puede que existan O puede que no ¿Vale? Pero por varias razones Varias cosas que han dicho En entrevistas Y otros artículos Da la impresión De que sí que están trabajando En algo más De cualquier modo Cuando se reveló El proyecto de Bungie Para 2025 Pudimos observar Como la página web De Bungie Que buscan nuevos empleados Se había actualizado Con montones De nuevos puestos De trabajo De incubación Dedicados A este nuevo juego Y basándonos En las descripciones Del trabajo Y los requisitos Que pedían Para los distintos Campos de desarrollo Del juego Podemos hacernos Una buena idea Sobre de qué va a tratar El próximo juego De Bungie Podemos esperar Que Mother A diferencia De Destiny Al menos actualmente Tenga un tono Más cómico Y animado En sus personajes El universo Y la narrativa De la historia Una de las preguntas Que hacía En una de las preguntas Que hacía Bungie Para este puesto De trabajo Decían ¿Te gustaría trabajar En algo cómico Con personajes alegres Y divertidos? Y es en plan Obviamente Eso no era Para trabajar En Destiny ¿Sabes? Así que sí Eso nos da Una pequeña pista Sobre por dónde Podrían ir los tiros Desde la muerte De Cade en Destiny El ambiente en Destiny Ha tomado un tono Más oscuro Por la oscuridad Y eso Ya sabes Sin embargo Parece que este otro juego En el que están trabajando Será más alegre Y pintoresco Luego Otra de las cosas En las que debían pensar Los que iban a trabajar En este proyecto Era Cómo hacer que el diseño De los personajes Les permitiese a los fans Crear sus propios cosplays Dando a entender Que los NPCs O personajes jugables Van a tener Un mayor cariño Que animé a los fans A crear cosplays De ellos Y bueno Pues eso Mayor carisma Mayor personalidad Y Bueno sí Vamos a ir punto por punto Antes de hacer la conclusión Sobre qué va a ser En fin Bunge también nos mencionó Que pensarán Cómo Bueno Que los que trabajen en ello Deberían pensar Cómo las poses Y ambientes Del juego Y los personajes Podían hablarnos De distintas culturas De todas partes del mundo Eso nos daba a entender Que habrá diversidad De cultura Dentro del universo Y sus personajes También quizás Se referían a Distintas facciones O razas Y la capacidad De darle su propia Historia Y cultura De forma que encajen Mejor en el universo Que estaban creando Luego pasando a mecánicas Mencionaron animación De combate No sorpresa Va a ser un juego De combate Y también mencionaron Disparos Así que sí Entre combate y disparos Puede que algo más De combate que de disparos Pero bueno Recordad que Bungie También Perdón Bungie Destiny También tiene algo De combate Las supers No son solo disparos Entre otras cosas Así que bueno Sí Va a ser de combate Este también Y destacan En primera Y tercera persona O sea Uno de los requisitos En varios campos De hecho es Que sepas trabajar En juegos de primera Y tercera persona Que tengas experiencia En ello Entonces Eso podría ser Algo similar a Destiny Ya que a veces Puedes cambiar A tercera persona Si usas la super Vehículos O espadas Por ejemplo O puede que sea Totalmente distinto Y sea algo que te permita Cambiar de vista En cualquier momento Lo que sabemos Por ahora Es que habrá Primera y tercera persona También En varios puestos De trabajo Mencionaron El aspecto competitivo Que buscaban Desarrollar en el juego Diciendo Y cito Que los trabajadores Tienen que tener Experiencia y amor Por los juegos competitivos Como digo Eso lo habían incluido En prácticamente Todos los puestos De trabajo Y a diferencia De Destiny El conjunto De descripciones Que os he mencionado Pintan una imagen Similar a la de un juego Como Overwatch Para que os hagáis Una idea Donde hay un modo Principalmente competitivo Con personajes carismáticos Y un tono de humor Más cómico Todo es más pintoresco E incluyen personajes De distintas culturas Y distintas historias En fin Eso Creo que es una Idea De lo que O sea Una buena idea Que podríamos hacernos Respecto al menos El PvP ¿Vale? Ese aspecto competitivo Que como os digo Destacan mucho Pero otro de los temas Que mencionaban Eran Drop Rates Es decir La forma en la que Se obtienen las recompensas La cadencia en la que Te pueden tocar Y muy probablemente O sea Entre otras cosas ¿Vale? Esperamos que sea un looter ¿Vale? Un RPG Un looter Algo similar a Destiny En ese aspecto ¿Vale? En la forma en la que Se obtienen recompensas Y digo muy probablemente Porque también mencionan Sistemas de progresión Economía de aventuras Armas Armadura Equipamiento Economía del juego Hablando de la monetización Progresión Y recompensas Y Sí Eso se acerca más A la descripción De un RPG Que algo como Overwatch Que estábamos mencionando antes Bueno También encajaría En Overwatch Casi ¿Vale? Pero sí O sea También tendría Un aspecto más de looter Así que parece algo Rollo RPG Looter Competitivo No lo sé Pero suena bien ¿Vale? Con un aspecto algo más Pintoresco Más alegre Con un toque de humor Más cómico En fin También por cierto Otro de los puntos Que mencionan Es que Haya una economía Que respeten Los jugadores Y es que Como en todos los juegos Hay un equipo de trabajo Dedicado a monetizar el juego ¿Vale? Y bueno Es bueno leer que dicen Una economía Que respeten los jugadores Pero Como con todo Sobre todo Con lo que respecta A la monetización Habrá que esperar A ver De todos modos Eso es todo lo que sabemos Por ahora ¿Vale? Es como Si Destiny 1 y Overwatch Se fusionaran Para hacer algo Así ¿Vale? Como un RPG Looter Con el aspecto competitivo Algo más Destacado Por lo que parece Y bueno Como os decía Mater Puede que sea el nombre Puede que no ¿Vale? Para destacar eso Como último detalle Que muchos Pues eso En fin Aún no sabemos nada más Os recuerdo La fecha por ahora Vendría a ser 2025 Los planes que tienen Y eso no significa Que no vayan a trabajar En Destiny ¿Vale? Ya nos comentaron Recientemente Pues eso Que tienen muchos planes Para expandir El estudio ¿Vale? De hecho van a duplicar El tamaño del estudio Va a ser de hecho Más del doble de grande Su estudio actual Además de que van a abrir Otro estudio ¿Vale? Un área de Marketing y administración Creo que era Entre otras cosas En Amsterdam ¿Vale? Es decir Abrirán como otro estudio En Amsterdam No estudio precisamente Pero Ahí podrán hacer Otra serie de operaciones Y básicamente Se expanden ¿Vale? También han contratado A Trace Harris Pamela Kaufman ¿Vale? Esperamos Quizás series O shows O películas De Destiny Entre otras cosas Y también Pues eso También mencionaron Los nuevos títulos Que planean Traer al mercado En adelante Nos asustaba un poco Porque el tamaño Del estudio de Bungie No era muy grande Anteriormente Pero esas noticias Nos dan algo más De esperanzas Respecto a pues La cantidad de gente Que está trabajando En Destiny Y la cantidad de gente Que está trabajando En estos otros proyectos Y también por otra parte Pues está este otro artículo Si no lo habéis leído Os hice varios vídeos De hecho hablando sobre ello Porque es muy importante Aquí Hablan sobre los planes De Destiny para el futuro Y como os digo Es muy recomendable Que le echéis un vistazo O veáis mis vídeos Si no lo habéis hecho Porque son muy buenas Noticias para Destiny En general En el futuro Pero bueno Eso es todo Por este vídeo Espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Y hey Decidme que os parece Mater Es un juego que os interese Por lo que hemos podido oír ¿Vale? Aún no hemos visto nada Pero ¿Qué os parece la idea? En cuanto a trailer Pues de nuevo No hay fecha Si es que esperáis un trailer Una revelación De ese tipo Pero diría yo Que habría que esperar 2022 Al menos ¿Vale? Seguro Yo diría más que 2023 Para que empiecen a revelar algo Similar a arte Respecto a esto Y bueno Tened en cuenta Sí Una carrera hasta 2025 En fin Como no Os mantendré informados ¿Vale? Actualizados Sobre esto Sobre Destiny Sobre qué onda con Bungie ¿Vale? Y nada más Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Que tengáis unos buenos días Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Sí Pinche despertador Bueno es una alarma Oh sí El sorteo En fin Bendiciones Tengo que hacer La vaina del sorteo Pasaos por otros vídeos Dejad like ahí también Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!